La inflación es un fenómeno monetario que se produce cuando se inyecta mucho dinero en la economía y los bienes y servicios no aumentan en el mismo nivel y por tanto se produce una alza generalizada de precios. La inflación se mide a través del índice de precios al consumidor, que es un monitoreo de los precios de una canasta básica y si los precios de esta canasta se ven modificados, se entiende entonces que hay inflación. Es un verdadero impuesto para los super pobres, porque mientras los productos de la canasta básica suben, los sueldos de las personas no y cada vez pueden adquirir menos productos. Gracias al Banco Central Autónomo, la inflación ha estado controlada en nuestro país. Sin embargo, desde hace dos años, principalmente por la inyección de recursos por parte del gobierno y también por los retiros de fondos previsionales, tienen a la inflación en récords históricos. ¿Pero por qué estamos hablando de inflación? Por la discusión de los retiros, porque si se aprueban es como echarle más leña al fuego. Obviamente esto nos afecta a todos, pero especialmente a los más pobres porque les pega doble. No se ven beneficiados por los retiros y les afecta mucho más el alza de los precios.